Si no estoy afuera, como que me quedo a medias Vene de otro lado enferma, si este mundo ni se alegra Era fuera de mi esfera, donde viene esa maleza No corrompen mi cabeza, los problemas ya los dejo Un paso a la vez, pa' poder sentirme bien Si otra vez ya estoy de 10, con sustancias en mis 100 Vacilando con los pies, como si estaría flotando de otro mundo Yo llegué, ey, todo lo que flashe Otro tatuaje en mi mano, me quemó la piel No importa si duele, lo importante es que quede bien Pa' lucirlo, pa' mostrarlo, mira mami, tengo el cuerpo grafiteado Bicho raro, transformado, alocado y malvado No puedo evitarlo, ya me he acostumbrado a gozarlo Otro modo no he hallado, me queda a mi disfrutarlo Sé que tengo un fin, ey, y por eso no he cambiado Enrolado, voy quemado, equilibrado de mi locura Si no estoy afuera, como que me quedo a media Vene de otro lado enferma, si este mundo ni se alegra Era fuera de mi esfera, donde viene esa maleza No corrompen mi cabeza, los problemas ya los dejo Quedan bajo tierra, quedan bajo tierra, uh Quedan bajo tierra, uh Quedan bajo tierra, tierra Quedan bajo tierra, tierra Quedan bajo tierra, uh Quedan bajo tierra, uh Quedan bajo tierra, tierra Quedan bajo tierra, tierra No quiero disculpas, no quiero nada Solo quiero tu voz cerrada De puro blabla, de puro blabla El lujo se escapa, igual que mi alma Pero no pierdo nada, en mi moto derrapa No, pero en Tokio solo volaba No, pero en Tokio solo miraba Entranse y vuelvo a fase, ey Si mi corazón no sale, salvo que lo saquen De esa manera envisarme, yo solo atraparme, dale Trae este paso grande, congelo cristales Mis poderes son reales, desprendo espinador, sale Ya lo saben que me miran, si yo no ando con sus minas ¿Para qué me tiran? Si a la cara me la esquivan Ya lo saben que me miran, si yo no ando con sus minas ¿Para qué me tiran? Si a la cara me la esquivan Mantengo la mía, tengo más vida, adrenalina, botella fría Si no estoy afuera, ¿cómo que me quedo a media? Venía de otro lado enferma, si este mundo ni se alegra Era fuera de mi esfera, ¿dónde viene esa maleza? No corrompen mi cabeza, los problemas ya los dejo bajo tierra Quedan bajo tierra, uh, quedan bajo tierra, uh Quedan bajo tierra, tierra, quedan bajo tierra, tierra Quedan bajo tierra, uh, quedan bajo tierra, uh Quedan bajo tierra, tierra, quedan bajo tierra, tierra Quedan bajo tierra, quedan bajo tierra, quedan bajo tierra, των